¿Qué es el sistema mixto que va a transas y al sistema por saldos? Entonces, la gente mayor se ha ido al nuevo sistema. ¿Qué pasa con la gente joven? La gente joven tiene todo un fondo a lo largo de su vida. Si le faltan 25 o 30 años, ese fondo va a crecer exponencialmente. Como va a haber un crecimiento exponencial de ese fondo, ellos están dejando de pagar menos de su ingreso, pero le están consumiendo más en su fondo. Y para ellos no resulta atractivo. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que se separe por escalas, por grupos. Si te faltan 20 a 30 años de jubilación, si te faltan de 0 a 10 o si te faltan de 10 a 20. De tal manera que la comisión no sea una sola para todos, sino que sea una comisión variable. La comisión sobre saldo es una comisión en la cual, trabaje o no trabaje, están administrando mi fondo. Entiendo lo, lo hable eso. Pero tenemos que encontrar un sistema, porque hoy día con la gran movilidad laboral, ahí tiene que haber un atrevo, un periodo de vacío electoral, un de vacío laboral. Entonces, ahí deberían tratarme diferentemente. Con los independientes se señala una incorporación gradual, 5, 8 y 10 por ciento a los que entran. Independientes con bajo ingreso. Pero esos independientes con bajo ingreso, yo haría la sugerencia que se haga una subasta también. ¿Por qué no hacer una subasta los independientes de bajos ingresos? Porque propia iniciativa se va a cobrar lo mismo que cualquier otro. Entonces, si tú subastas esos independientes, vas a lograr. Y si es un tema para mí central, es la verdadera pensión 65. Hoy día la pensión 65, con lo cual yo estoy de acuerdo, es un aporte que hacemos con aquella gente que no tiene nada. ¿Cuál es mi sugerencia? Que se haga un aporte solidario de parte del Estado con los recursos. El ambulante, el enviador de carros, de bajos ingresos. Que aporte siguen al sistema, el Estado le da otro 100. Para incentivarlo a que haga su jubilación, que haga su pequeño pozo, cuando cumpla 65 años y pueda retirarse. Y ahí vamos a ser sostenible pensión 65. Y de parte de las AFPs, también tendría que subastarse, para ver quién otorga las mejores condiciones para ese segmento de solidaridad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.